Gracias, ministros y responsables del Sistema Nacional de Salud que han presentado estos datos. Comenzamos con las preguntas de un grupo de periodistas y medios que hoy componen esta lista, Onda Cero, Cataluña Press, El Diario.es, La Mar de Onuba, Canal Sur, GnDiario, Ara, Clarín y Tribuna de Castilla y León. Onda Cero es la primera emisora que toma la palabra. Por favor, si podéis decir vuestro nombre al preguntar. Onda Cero, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Mercedes Pascua de Onda Cero. Quería preguntar al ministro dos cosas. Lo primero es, habiendo tan poca gente que haya tenido contacto con el virus, el 90% casi estaría o más incluso no habría tenido contacto si se están planteando ser más estrictos con los cambios de fase y también si se plantean, por ejemplo, ser menos permisivos con los que no lo están cumpliendo. Y sobre las mascarillas, quería saber si ya han decidido que sean obligatorias y qué motivo les lleva ahora a que sea así. Para los responsables del estudio, me gustaría saber qué tipo de test están usando, porque los profesionales sanitarios nos dicen que los más fiables son unos test tipo ELISA, creo que se llaman. Y luego sobre los niños, acaba de decir la responsable que no han notado que haya más contagiados. Hoy Simón nos ha dicho que sí estaban subiendo los contagios en niños de hasta 10 años. Y si han hecho algún estudio o tienen algún dato sobre sanitarios a los que hayan tomado muestras. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por sus preguntas. Voy a responder yo a las dos primeras. Luego pasaré a la palabra a la doctora Raquel Ioti para contestar sobre el tipo de test. Y a la directora científica del estudio, Martina Poyán, para contestar sobre los niños y sobre los profesionales sanitarios. Respecto a las dos primeras preguntas, bien, el estudio lo que hace es constatar que un 5% de la población española a nivel nacional ha tenido algún tipo de contacto con los estudios. Un poco más de dos millones de personas. No sé si es pocos o muchos lo que es. Y las conclusiones que se han desprendido por parte de los autores del estudio y por parte del comité científico, todavía conclusiones preliminares que hay que seguir desarrollando, analizando más los datos y viendo también la siguiente información que proporciona el estudio es, uno, no hay inmunidad de rebaño en España. Esto de decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no nos ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Ya diseñamos este plan con la hipótesis de que no había una inmunidad de rebaño y, por tanto, el estudio viene a confirmar esto. Y, por tanto, nos viene a reafirmar en todos los criterios de prudencia que hemos venido reiterando las ruedas de prensa, las ruedas de prensa, en el sentido de que hay que actuar con muchísima prudencia a la hora de desescalar. Es un proceso muy complejo, es un proceso lleno de incertidumbres y la respuesta individual de los ciudadanos españoles y la prudencia deben ser los dos pilares sobre los que es fundamentalmente este proceso de desescalada. Respecto a las mascarillas, nosotros estamos estudiando, lo hicimos ya el lunes con el conjunto de comunidades autónomas, en el seno del Pleno de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo acabaremos de hacer este viernes en una reunión que también tenemos prevista. De momento, quiero recordar que la mascarilla es obligatoria en el transporte público y es altamente recomendable en aquellas situaciones en que no se pueda mantener la distancia interpersonal de más de dos metros. Estamos analizando la situación y, como siempre hacemos en todas las medidas, están todas ellas en permanente revisión para tomar y las adecuando a la evolución de la epidemia. Sobre el tipo de test, doctora Raquel Iotti. Sí, agradezco mucho la pregunta porque es un punto importante. De hecho, esta cuestión fue la primera que nos planteamos en el diseño del estudio. Para un diseño de estas características se necesita tener un test que pueda permitir estimar la prevalencia en la población. Y, por tanto, lo que decidimos fue utilizar dos tipos diferentes de test. Como ha explicado la doctora Poyán, en la mayor parte de la población accedieron a donar una muestra de sangre, de manera que en ese porcentaje, que es un porcentaje muy importante del total de los participantes, tenemos una muestra que se ha analizado en laboratorio, utilizando efectivamente una técnica similar a la que hacía referencia, a un ELISA. Es un inmunoensayo, es una técnica semi-cuantitativa de laboratorio que nos permite tener una alta sensibilidad y especificidad de acuerdo a la información que tenemos disponible. No obstante, sabiendo que posiblemente no todos los participantes pudieran realizarse una extracción de sangre por este método, o, en fin, intentando maximizar la participación y, en concreto, de algunos grupos de edad, utilizamos de forma simultánea, en todos los participantes, era un requisito para participar, un test rápido, como se conoce, en un test de inmunocromatografía. En este caso, el test que hemos utilizado, es importante saber que es el mismo para todos los participantes, la misma marca. Es un tipo de test que mide los dos isotipos de las inmunoglobulinas, que posiblemente hayan oído ustedes hablar, una que aumenta de forma más precoz, otra que se mantiene durante más tiempo. Este es el que hemos utilizado y, previo a su utilización, también se han hecho estudios de fiabilidad diagnóstica específicamente dirigidos para ver qué tal funcionaba este test en grupos inicialmente pequeños de pacientes y la fiabilidad clínica que nos ofrecía era lo suficientemente alta. Todos los detalles de sensibilidad y especificidad los tendrán ustedes recogidos en el resumen del estudio. Pero, además, lo que quiero, uno de los datos que no hemos tenido oportunidad de presentar y es muy importante, es que ya hemos podido analizar las primeras muestras de sangre. Tenemos, en concreto, 16.953 muestras de sangre analizadas en laboratorio y lo que hemos hecho es cruzar los datos de las inmunoglobulinas que se detectan en laboratorio y las que se han detectado en estos mismos participantes en el test rápido. Y lo que tenemos es un acuerdo de un 97.3%. Por tanto, parece que la estimación que estamos realizando con esta concordancia, con este acuerdo entre las dos técnicas, es adecuada. Cuando tengamos todos los resultados de los inmunoensayos de laboratorio, tendremos, evidentemente, una información más rica y más consolidada. Pero esto tendrán que pasar aún unos cuantos días para poderlo tener disponible para el conjunto del país. Muchas gracias. Doctora Payán, respecto a los niños y a los profesionales sanitarios. La pregunta de los niños no la recuerdo, pero la pregunta de los profesionales sanitarios, todavía no tenemos los datos específicos de cada uno de los grupos esenciales. Hemos encontrado en los trabajadores esenciales una prevalencia muy similar a la prevalencia nacional, un 5,3. Y para estudiar adecuadamente los tipos de trabajo de los sectores esenciales, es importante tener en cuenta en qué provincia trabajan, porque, como han visto ustedes, hay una gran variabilidad geográfica, de tal manera que probablemente los datos agregados no sean una respuesta perfecta a la pregunta que me estaba planteando. No recuerdo la pregunta de los niños. ¿Había una prevalencia mayor en niños? No, no, la prevalencia que encontramos en este estudio es menor en niños, es más pequeña. También es verdad que el grado de certidumbre que tenemos con los datos de los niños, sobre todo en los más pequeños, es menor porque pinchar incluso para sacar una gota de sangre de bebés o de niños más pequeños, pues obviamente hay más reticencias, pero es ligeramente inferior. Es el turno ahora de preguntas de Cataluña Press. Adelante. Buenas tardes, doctoras, doctor y ministros. Ministros, la doctora Poyán ha dicho que la prevalencia de los menores es menor en este estudio. Ministro Luque, en Nueva York se sabe que hay 100 menores que padecen una enfermedad inflamatoria derivada del COVID-19 y tres han fallecido. Ante estas noticias que nos llegan de Estados Unidos, cabe preguntarles si han realizado muchos test a menores dentro de este estudio. Y la segunda pregunta, ministro Illa, las comunidades autónomas están pidiendo entrar en fase 1 en sus principales ciudades. Sin embargo, en Cataluña, en la provincia de Barcelona, que es donde se concentra en el mayor número de población catalana, Barcelona Ciudad y su área metropolitana se está teniendo una extrema prudencia. ¿Coinciden con la generalidad en el análisis de datos y esta extrema prudencia a la hora de pasar a fase 1 en estas áreas sanitarias de Barcelona? Gracias. Muchas gracias, ministro. Pues sí, muchas gracias. Ciertamente tendría que ampliar la respuesta seguramente a algún experto, pero el número de menores que se ha analizado en este estudio serológico es el que corresponde estadísticamente al número de menores necesarios como para tener un valor estadísticamente significativo. Y desde el punto de vista de todas las informaciones que nos llegan sobre posibles consecuencias que pudiera tener esta pandemia y que no estábamos informados, pues yo la verdad es que no tengo mucho más que decir. Yo intentaría pasárselo quizás a nuestros expertos médicos a que nos digan si tienen alguna información sobre este particular que no está relacionado con el test serológico, pero que pudiera ser que tuvieran alguna. Yo quiero hablar simplemente de los datos de los niños en el estudio. Hemos incluido, hemos podido incluir 268 niños menores de un año, 1.693 que tienen menos de cinco años y unos 2.857 que están en la franja de edad entre cinco y nueve años. De estos niños, en los menores de un año, la prevalencia global ha sido de un 1,1%, en el grupo de uno a cuatro años es de 2,2% y de cinco a nueve años es de 3%. Por lo tanto, lo que podemos decir con los datos del estudio es que la prevalencia en esta población, en nuestros niños, en este sector es menor, a lo mejor también han estado más protegidos. Muchas gracias. Purificación, respecto a la pregunta que me ha formulado, hemos estado en contacto esta semana, como siempre venimos haciendo, con todas las comunidades autónomas, en particular con la comunidad autónoma de Cataluña y con su consellera. Han remitido varias propuestas de progresión a fase 1 de algunas unidades territoriales de la comunidad autónoma de Cataluña. Vamos a analizar desde un punto de vista técnico, estamos analizados conjuntamente con los servicios de salud pública de esta comunidad autónoma la información que nos han remitido y mañana nos hemos emplazado a una reunión bilateral con la consellera y su equipo para tomar la decisión conjuntamente. Quiero recordarles que estamos en una etapa de cogobernanza, que las decisiones respecto a la progresión de fase se toman conjuntamente. Efectivamente, hay que actuar con muchísima prudencia. Yo celebro que se haga así por parte de todas las comunidades autónomas porque es verdad que se está haciendo un grandísimo trabajo por parte de todas ellas, pero también es verdad que hay que actuar, insisto, con muchísima prudencia. Yo no quiero anticipar ninguna decisión. Vamos a ver los análisis técnicos que hacen los expertos conjuntamente, los del Ministerio con los de la comunidad autónoma, y vamos a ver mañana en la reunión bilateral a qué conclusiones llegamos respecto a las distintas unidades territoriales que se nos han propuesto. Turno ahora de preguntas para eldiario.es. Hola, buenas tardes. Soy Belén Remarza, deldiario.es. Quería dirigir unas preguntas, primero, a la doctora Yotilla, a la doctora Poyán. En primer lugar, si se ha observado, si hay un cálculo del contagio entre personas asintomáticas, si es superior o inferior de lo que se esperaba, cuántas personas asintomáticas han pasado la enfermedad. También si el estudio ha variado en algo la letalidad observada en España. Y si, bueno, son resultados preliminares, pero me gustaría saber si sustancialmente pueden cambiar mucho aquí a las siguientes oleadas o simplemente se va a ver una evolución de la epidemia. Y, por otro lado, al ministro Salvador Illa le quería preguntar, ha comentado que el plan de desescalada ya partía la hipótesis de que no iba a haber una inmunidad de grupo, pero me gustaría saber si sí que cambia algo en el sentido de tener más prudencia quizá en las zonas más afectadas, Madrid, las Castillas, o cambiar los ritmos en algo, si afecta en algo estos primeros resultados. Y también, por otra parte, bueno, ya ha habido varias críticas de comunidades autónomas acerca de la transparencia o de la presentación de los informes, de los criterios públicos, etcétera. Me gustaría saber si para esta siguiente fase que ha empezado ahora, si va a haber algún cambio en el sistema, si van a publicar los informes o algún tipo de cambio sustancial en las fases. Gracias. Muchas gracias. Doctora Collán. Respecto a la primera pregunta, creo que era si, si la he interpretado bien, si la prevalencia cambia a medida que se trata de personas que tienen más síntomas. Y hemos encontrado que esto es así, pero las personas que tienen entre tres y cinco síntomas compatibles con COVID, la prevalencia de anticuerpos es del 8%. Aquellos que tienen más de cinco síntomas tendrían una prevalencia de 14,7% y una cosa que nos ha llamado bastante la atención y que corrobora lo que algunos expertos en la literatura científica exponían es que aquellas personas que han referido, me estoy refiriendo a síntomas en los dos meses, desde el 1 de febrero, es decir, desde que tenemos la epidemia en nuestro país, aquellas personas que refieren una pérdida súbita del olfato, entre estas personas la prevalencia ha sido de 43%. En global, de todos los positivos que hemos encontrado en el estudio, un 26% de ellos son personas asintomáticas, que no refieren ninguno de los síntomas por los que hemos preguntado. Respecto a la pregunta de la letalidad, este estudio no puede contestar esto porque es una encuesta dirigida a personas que obviamente están vivas, las personas que íbamos a encuestar y ya han fallecido no han podido formar parte del estudio y todavía no tenemos ningún dato de evolución. Respecto a la evolución de cómo serán los cambios de la epidemia, pues precisamente para eso hacemos las rondas. Si tuviéramos muy claro cómo va a variar la prevalencia de la infección, pues no sería necesario volver a encuestar y volver a sacar sangre y hacer test a estas mismas personas durante otras dos veces. En esto nos hemos apoyado mucho en los criterios y las recomendaciones de la OMS, que dice que tan importante como conocer la situación con una foto fija, o más importante que esto, es conocer la evolución, porque esta es, como saben ustedes, una epidemia nueva y cuanta más información dispongamos de cómo evoluciona, pues mayor capacidad tendremos para tomar decisiones. Muchas gracias, Belén, por sus dos preguntas. Los miembros del Comité Científico y los expertos del Ministerio de Sanidad han corroborado que no hay inmunidad de grupo y efectivamente el plan, todo el plan de trabajo para el desescalado estaba basado en esta hipótesis. Desde el punto de vista, el informe corrobora una de las hipótesis sobre las que basamos nuestro plan de transición a la nueva normalidad. Usted me dice si seamos más prudentes, yo le he de decir que es difícil porque actuamos siempre con mucha prudencia y este es un elemento más que se tomará en consideración, que se ha analizado, ha remitido este informe a todas las comunidades autónomas, cuya participación, insisto, ha sido fundamental para poderlo realizar, va a ser un elemento más que nos permitirá conocer con más precisión cómo estará la situación epidemiológica en cada una de las unidades territoriales de referencia. Respecto a la transparencia, el Gobierno de España actúa siempre con los máximos estándares de transparencia. Fíjese ustedes que estamos dando unos resultados preliminares de un estudio que está en una de las primeras oleadas, quedan dos por hacer, y los trasladamos a la opinión pública al acabar la presentación que se ha hecho de estos resultados al comité científico presidido por el presidente del Gobierno. Tanto un nivel de transparencia máximo, evidentemente los resultados del estudio van a ser publicados por los circuitos científicos habituales, va a ser dada información técnica a quien la solicite, una vez esté concluido y una vez esté acabado el análisis de esta importante cantidad de información que hemos recogido. Por lo tanto, el Ministerio y el Gobierno de España actúan siempre con máxima transparencia en todo. También en la información respecto a qué criterios sirven para valorar las peticiones de progresión de fase, son unos criterios que explicó el doctor Simón y que tienen ustedes a su disposición. Las valoraciones son cuantitativas, pero sobre todo cualitativas, y se hacen conjuntamente en este marco de cogobernanza en reuniones bilaterales que se hacen esta tarde y mañana con aquellas comunidades autónomas que lo han solicitado. Y luego explicamos los resultados en una rueda de prensa pública, tanto el doctor Simón como yo mismo. Vamos a seguir con estos criterios de máxima transparencia, que yo creo que son absolutamente indispensables en la situación en la que estamos. Pregunta ahora Lamar de Onuba. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy Perico Echevarría de Lamar de Onuba. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Mujer, ha dicho que el criterio del Gobierno para cambiar de fase no es ni objetivo ni transparente. Y se ha mostrado convencido de que el lunes provincias como Málaga y Granada serán igualadas al resto de la comunidad. No sé si comparte el ministro ese optimismo del presidente Andaluz y cómo encaja las críticas de grueso calibre que acusan al Gobierno de favorecer a unas comunidades sobre otras por criterios no científicos. En relación al estudio, me gustaría preguntarle si este arroja alguna luz sobre cómo está afectando la pandemia y el estado de alarma a las personas migrantes en situación irregular. Una información que piden, además, los 1.117 colectivos que han escrito al presidente del Gobierno y al defensor del pueblo, llamando la atención sobre la situación de todas estas personas en estas circunstancias excepcionales. Y, por último, señor ministro, como coordinador de esta crisis, me gustaría preguntarle en qué fase de desescalada plantea el Gobierno volver a poner en marcha el portal de transparencia y preguntarle, como mando visible, en qué medida ha beneficiado el cierre de este portal a la gestión de la pandemia. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Perico, por sus preguntas. Yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche ni de discusión pública con ningún presidente ni ningún consejero de Sanidad de ninguna comunidad autónoma. Ha sido pauta de conducta mía y el Gobierno, desde el principio de esta pandemia, lo seguirá siendo. Y lo que le puedo asegurar es que el Gobierno actúa a la hora de tomar sus decisiones siempre, únicamente, en base a criterios y evidencias científicas. Las disponibles no son absolutas porque hay cosas que desconocemos de este virus, hoy unas cuantas menos, gracias al importante esfuerzo que se ha hecho en la elaboración de este estudio, cuyos resultados preliminares acaban ustedes de conocer, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos. Bien, en base a la evidencia científica de lo que conocemos es cómo tomamos las decisiones y lo seguiremos haciendo. Yo no soy ni optimista ni pesimista sobre qué unidades territoriales van a poder progresar de fase. Voy a intentar ser racional en esto, basándome en los informes que nos den los expertos y después de celebrar una reunión bilateral que celebraremos con los responsables sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para valorarlos conjuntamente. Sobre si el estudio aporta luz o no sobre los migrantes en situaciones regular, casi que preferiría que la doctora Pollan pudiera contestar a esta pregunta, porque yo le hablaría de opinión de las personas que irían mucho más autorizadas como directora científica del proyecto a contestar a esta pregunta. Doctora Pollan. Bueno, pues en relación a las personas que no tienen nacionalidad española, hay que tener en cuenta cuál es el marco muestral del estudio, que ha sido el padrón municipal actualizado en el INE a 1 de enero de este año. Y en ese sentido, por los datos que tenemos de esta primera ronda, tenemos un 4% de población que no es española, pero necesitamos, no hemos tenido tiempo, dense cuenta que la primera ronda terminó el día 11 de mayo, más los últimos datos se metieron en el sistema informático el día 12 y no tenemos todavía analizada la prevalencia de anticuerpos por tipo de nacionalidad. Lo que sí les puedo decir es que un 4% de nuestra población no tiene la nacionalidad española. Como en todos los estudios poblacionales, hay una dificultad de llegar a la población inmigrante que no está suficientemente identificada en el padrón. Y esto es una de las deficiencias del estudio, obviamente. Muchas gracias. Respecto a la transparencia y en qué momento, en fin, yo con toda sinceridad y también con toda claridad, es decir que el Gobierno ha actuado con los máximos criterios de transparencia a todos los efectos. Y por tanto, vamos a seguir actuando de la misma forma, explicando todo lo que hacemos conforme a lo que nos marca la legislación vigente y con una voluntad de ser máximamente transparentes, que es el único mecanismo de conseguir que la ciudadanía entienda o podamos explicar a la ciudadanía las razones por las cuales actuamos de una determinada manera y tomamos ciertas decisiones. Ministro, la doctora Raquel Yoti quería aportar algo también. Perdón. Un pequeño detalle con respecto a los inmigrantes. Trasladar que desde los servicios de salud de las comunidades autónomas nos consta que se ha hecho un esfuerzo incluso por traducir los consentimientos informados a diferentes lenguas e incluso en algún caso utilizar intérpretes para facilitar en cualquier caso que no hubiera un sesgo en la muestra que impidiera la participación de inmigrantes. Aquí se ha hecho un esfuerzo importante, especialmente en algunas áreas geográficas donde tenían un porcentaje mayor de población que no hablaba las lenguas cooficiales del Estado. Canal Sur toma la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ana Isabel Rodríguez y tenía dos preguntas. La primera es, por los resultados que han dado de este estudio, que aunque sean preliminares, quería preguntar si se espera un repunte de casos y también si estos resultados permiten pensar que se van a cumplir las fechas previstas de las fases y que se completen a primeros del mes de julio. Y la segunda pregunta para el ministro de Sanidad, porque ayer varias voces del sector turístico, también algunas comunidades, entre ellas Andalucía, pues vieron, no les gustó la medida de que los turistas tengan que cumplir una cuarentena. Y quería saber si van a tener esto en consideración, al igual que una recomendación que ha hecho hoy Bruselas para que no se aplique esta cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Sobre el repunte, no sé si quiere contestar el doctor Apollán. Puedo decir únicamente que la prevalencia que estamos encontrando está muy lejos de poder afirmar o de permitirnos afirmar que existe inmunidad de grupo y, por tanto, existe el peligro. No sabemos lo que va a pasar, pero podría haber un repunte de la infección si se multiplicasen los contactos con personas que en este momento son portadoras del virus. No sabemos qué va a pasar. Por eso, los criterios de cautela y de ir tomando las decisiones con la mayor parte o con la mayor información disponible son absolutamente sensatos. Muchas gracias, Ana Isabel. Yo creo también que respecto a esta primera cuestión que usted ha preguntado y que le ha respondido la doctora Apollán, la variabilidad territorial que la directora científica ha expuesto antes cuando les relataba las conclusiones del estudio, yo creo que confirma también que fue un acierto plantear una desescalada simétrica adaptada a la realidad epidemiológica de cada territorio y siempre dijimos que había flexibilidad en el cumplimiento de las fechas y que estaría basada la progresión de fases en la evolución de la epidemia y ahí quiero hacer una apelación una vez más a la ciudadanía. Primero, para agradecer el ejemplar cumplimiento que hasta la fecha han tenido de las recomendaciones sanitarias y segundo, para decirles que ahora más que nunca es importante tener mucha responsabilidad individual. A medida que vamos teniendo más posibilidad de hacer cosas es cuando más responsabilidad individual hay que tener en el cumplimiento de todas las recomendaciones que hacemos porque, en fin, es relevante, muy relevante en esta etapa de desescalada. Respecto a las consideraciones que han hecho distintos representantes del sector turístico respecto a la medida que adoptamos ayer complementaria de otra medida que adoptó el Ministerio del Interior la del Ministerio de Sanidad relativa a una obligación de hacer una cuarentena de 14 días para aquellas personas que vengan a nuestro país la del Ministerio del Interior relativa a restricciones en las fronteras aéreas y portuarias pues son dos medidas que evidentemente no es grato tomar pero que hay que tomar. Así lo entendieron los expertos que nos aconsejan y así obramos en concordancia con las recomendaciones que nos hacen. Y hay que tomarlas pues por precaución y por polencia porque estamos en una fase de desescalado empieza a ser atractivo venir a nuestro país y queremos preservar al máximo la salud de los españoles y en ese sentido nos ha parecido que era lo conveniente tomar estas medidas de cuarentena para aquellos ciudadanos que vengan a nuestro país. Son medidas, por otra parte, que han tomado muchos otros países en el contexto europeo. España es un país que tiene... están los cinco países del mundo con más tránsito de personas, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y España y por lo tanto hemos de tomar este tipo de medidas que además son coherentes con las limitaciones de movilidad interna que ha tomado nuestro país, por ejemplo, limitando la movilidad de un ciudadano de la provincia de Madrid para ir a su segunda residencia en las Islas Baleares o en las Islas Canarias o en la costa valenciana. En coherencia también con este tipo de medidas nos ha parecido que había que tomar la decisión de cuarentenar al menos durante toda la fase de esa escalada a aquellos ciudadanos que decidan venir a nuestro país con las excepciones que figuran en la orden. Y vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y en cuanto nos recomienden los expertos que se pueden tomar medidas menos drásticas en ese sentido pues no tengan duda de que las tomaremos pero tampoco tengan duda que dejaremos, no dejaremos de hacer nada que creamos que sea conveniente para la protección de la salud pública de los españoles siempre actuando con criterios de máxima protección. Pregunta ahora a GNDiario. Buenas tardes a todos soy Juan Carlos Figuereo de GNDiario me gustaría preguntarles en relación al estudio qué participación tienen en él las personas con discapacidad y si tienen algún tipo de prevalencia algún dato ya previsto también si tiene el ministro ya los datos de las personas fallecidas en casas tutelares centros de discapacidad y centros de mayores y por último si me lo permiten querría saber qué opinión les merecen la venta online de test de autodiagnóstico de COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Carlos. Respecto a las personas con discapacidad doctora Pollan. Pues el estudio va dirigido a población general pero al ser un estudio tan amplio entre los participantes tenemos recogidos un 2,4% de personas que declaran tener una incapacidad laboral. Entiendo que esta muestra no es el marco perfecto para estudiar qué ocurre con personas discapacitadas pero nos va a dar una idea de cuál es la prevalencia que no tenemos todavía estimada en este tipo de personas. Muchas gracias Juan Carlos por sus dos preguntas. Respecto a los datos no disponemos todavía de estos datos. Ayer ya me refería que se pidió información adicional cuando dispongamos de ella y hayamos analizado la demos pública y respecto a la venta online de test. Hay una estrategia acordada con las comunidades autónomas sobre cómo proceder a la hora de diagnosticar el COVID-19. Son estrategias que indican que hay que aplicar los test de diagnóstico el más fiable de los cuales son las PCRs. Hay que aplicarlos a aquellas personas que tienen una sintomatología grave o leve a unos determinados grupos de riesgo y a contactos estrechos cuando se pueda realizar. Yo indicaría que se actúe con muchísima prudencia porque los test siempre tienen que aplicarse y llevarse a cabo bajo prescripción médica. Tiene que ser un profesional sanitario quien diga hay que aplicarle a usted un test. Y respecto a las otras prácticas yo creo que hay que ser muy, muy, muy prudente. Diariada, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Mireia Esteve del Diariada. Yo tenía dos preguntas para el ministro de Sanidad. Por un lado quería insistir si con los resultados de esta primera oleada del estudio el gobierno se plantea algún cambio en las actividades permitidas en cada fase de la desescalada o cambios también por territorios que tienen un grado más alto de inmunidad. Y otra cuestión también. Se ha detectado que hay pacientes que tienen síntomas leves de coronavirus desde hace más de dos meses. Al ser casos leves a la mayoría no se les ha hecho la prueba y hoy en día algunos están dando positivo en los test serológicos. Mi pregunta es si el ministerio tiene en cuenta estos casos y si se está estudiando por qué no remiten los síntomas. Gracias. Muchas gracias, Mireia, por sus dos preguntas. Bueno, respecto a si los resultados preliminares de este estudio de seropidemiológico van a provocar algún cambio en el estudio en el plan de desescalada, perdón, ya he dicho de acuerdo con las conclusiones del comité científico y de los expertos y de los propios directores ejecutivos y directoras científicas del proyecto, estos resultados primeras vienen a confirmar que puesto que no hay inmunidad de rebaño en nuestro país, el plantamiento del plan de desescalada en el sentido de tomar como hipótesis de trabajo que no había inmunidad de rebaño en el sentido de hacer un planteamiento asimétrico son las correctas y por tanto en principio no hay por razón de estos resultados ningún planteamiento de variar el esquema previsto de trabajo. Quiero recordar que hay siempre flexibilidad y que se puede ir adaptando cada una de las fases a cómo esté la epidemia en cada una de las unidades territoriales. Y respecto a los planteamientos territoriales lo mismo, es un dato más que se ha remitido a las comunidades autónomas que ellos podrán analizar con más granularidad y que ayuda a conformarse una opinión de cómo está la epidemia en cada una de las unidades territoriales pero en principio no va a haber variación por descontado que no respeta los criterios en base a los cuales se evalúa la situación epidemiológica y las peticiones de progreso de fase. El plan de diagnóstico al que me he referido antes y que fue discutido técnicamente en el seno de la ponencia de alertas y emergencias sanitarias en el seno de la ponencia de salud pública y que fue aprobado y visto en el pleno interterritorial del sistema nacional de salud establece que hay que hacer pruebas diagnósticas a todas las personas que presenten sintomatología sea grave o sea leve. En algunas comunidades autónomas por razón del impacto que ha tenido de la epidemia pues está ahora elaborando estas pruebas PCR a las personas con sintomatología leve y aquí es muy importante conocer no solamente el resultado de esta prueba diagnóstica que se hace a estas personas sino en qué momento empezaron a tener síntomas y por tanto cómo tienen que computarse estos casos si son casos realmente nuevos o se detectaron una persona que tuvo un contacto con la epidemia pero que ya no está en situación de transmisión. Esto lo están haciendo los servicios de salud de cada comunidad autónoma en colaboración estrecha con los servicios de salud pública del Ministerio de Sanidad y la verdad es que yo lo que puedo decirles es que el progreso que se está haciendo en este terreno es un progreso muy notable que yo quiero agradecer aquí una vez más. Pregunta ahora del diario argentino Clarín. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marina Artusa del diario Clarín de Argentina. Tengo unas preguntas para la doctora Yoti y para la responsable del estudio y después tengo otra pregunta para el ministro de Sanidad. Respecto del estudio puntualmente hoy el doctor Simón en su conferencia de prensa de esta mañana señaló que los test serológicos no son lo preciso que él desearía y también señaló que los estudios sobre anticuerpos también tienen un margen de error con lo cual me gustaría tener una valoración respecto de esto. También preguntarles si a partir de este estudio se puede desprender algún tipo de secuela de la de COVID de esto que se están viendo como algunos casos de trombosis de insuficiencias respiratorias y demás. Y otro tema que quería preguntarle en particular al ministro Salvador es lo siguiente volviendo un poco sobre la pregunta de mi colega sobre las cuarentenas forzosas. La Comisión Europea a partir de una presentación que hizo hoy está como estudiando corredores seguros entre zonas de bajos contagios. Yo quería saber si en algún momento a través de su valoración del Ministerio de Sanidad España podría considerar esto y cómo evaluaría la situación epidemiológica de procedencia de los viajeros teniendo en cuenta que por ejemplo hay países como la Argentina que tuvo un confinamiento muy temprano pero donde la pandemia avanza muy lentamente o teniendo en cuenta por ahí una realidad como la de Rusia que es un país que está dentro del mismo continente y que en este momento está aumentando significativamente de casos. Gracias. Muchas gracias doctora Ioti. Bien, con respecto a la fiabilidad de los test en este sentido me remito a la contestación previa de los estudios de evaluación que hemos hecho de su fiabilidad tanto del test rápido antes de su aplicación en este estudio a gran escala como de la concordancia entre las mejores con la mejor prueba que tenemos disponible de laboratorio. Sí quiero decir que es importante distinguir entre lo que es el diagnóstico del individuo donde tienen que tenerse en cuenta su contexto clínico y toda la evolución de los síntomas para hacer un diagnóstico clínico ya sea de infección activa o de haber estado en contacto en un momento dado con el virus se necesita hacer una evaluación global del paciente. Aquí estamos aplicando estos test para hacer una estimación en la población en el contexto de un estudio y es precisamente en este contexto en el que la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a nivel internacional avalan la utilización de los test rápidos en concreto para este objetivo. Los resultados preliminares que tenemos muestran que la fiabilidad es adecuada para obtener estas conclusiones y por tanto creemos que podemos confiar en los resultados aun siendo preliminares que hemos obtenido. Con respecto al perfil clínico y diferentes complicaciones que se pueden estar observando en pacientes con coronavirus efectivamente cada vez sabemos más de la enfermedad cada vez estamos identificando diferentes evoluciones en grupos de pacientes y en este sentido no es este estudio el que va a ofrecernos respuesta que no tiene esa información clínica vinculada a los registros individuales de cada paciente pero si tenemos en este momento en marcha ya en el país una gran cohorte de pacientes que han sufrido la enfermedad y que van a ser registrados con el esfuerzo de muchos investigadores en todo el país para conformar un gran repositorio con toda la información clínica y también no solo clínica sino también a nivel molecular que nos permitirá identificar mucha información en relación a cuál es la evolución porque unos pacientes evolucionan peor y otros y otros mejor y todo este tipo de información clínica creemos que será de gran utilidad en el futuro para buscar el mejor manejo de los pacientes ¿Puedo decir algún respecto al test? Por claro Bueno como ha dicho la doctora Iotti hemos utilizado un test de detección de anticuerpos la OMS ha dicho específicamente que estos test no son buenos para el diagnóstico pero son útiles para los estudios serológicos que es lo que estamos haciendo este es un virus nuevo en el que se han tenido que desarrollar nuevas técnicas de detección del virus del PCR y también se han tenido que desarrollar muy rápidamente técnicas para determinar las defensas que vamos desarrollando es decir los anticuerpos y por eso hemos utilizado o estamos obteniendo muestras de sangre para ahora mismo vamos a poner en marcha el análisis en el laboratorio con el mejor test de lisa disponible pero si pasado mañana apareciera una nueva herramienta y esto no es descabellado porque estamos todos toda la comunidad científica está aprendiendo en tiempo real tendríamos la posibilidad de obtener unas estimaciones de prevalencia más precisas Muchas gracias Marina por sus preguntas España siempre ha estado a favor evidentemente de la libertad de movimientos y de la libre circulación de personas la medida que hemos tomado de cuarentenar de limitar las fronteras aéreas y portuarias y de exigir una cuarentena con algunas excepciones de aquellas personas que vienen en nuestro país es una medida como he dicho antes orientada a la protección de la salud pública y consistente con las limitaciones de libertad de movimientos que obran para los ciudadanos españoles que están en España y que tienen en distintas partes del territorio limitada su movilidad bien a su provincia bien a su departamento o área de salud bien incluso en algunos casos a su propio municipio por tanto son medidas consistentes con la limitación que ya hay en el propio territorio nacional en España respecto a esto nosotros vamos a estudiar todas las propuestas que ha hecho la Unión Europea respecto a corredores seguros vamos también a ver en el caso en el momento en que podamos suavizar estas medidas de cuarentenado como valorar la procedencia de los viajeros vamos a actuar siempre es lo único que le puedo anticipar ahora con criterios de máxima prudencia y de protección de la salud pública de todos los ciudadanos tanto los ciudadanos españoles que están viviendo o que están residiendo en España como de aquellos ciudadanos que nos puedan y quieran visitar el objetivo es de todas estas medidas el único objetivo es la protección de la salud pública y asegurar que seguimos manteniendo bajo control esta epidemia pregunta ahora en el diario El Mundo Sí, hola buenas tardes Rocío Rodríguez García Vadillo para El Mundo yo tenía varias cuestiones una para la doctora Ayoti y es cuántos de los que han dado positivo estaban todavía en fase de ser contagiosos o con la enfermedad activa y no lo sabían ni estaban en aislamiento ni nada y para el ministro de sanidad tenía dos cuestiones si se va a estimar también la inmunidad de grupo en las residencias o sea si los pacientes de las residencias están incluidos en el estudio de seroprevalencia en la parte proporcional que les corresponda por población y otra cuestión que va a pasar finalmente con las rebajas pensando en las posibles aglomeraciones qué medidas se van a tomar en las tiendas físicas y si va a haber obligatoriedad o no al final con las mascarillas gracias la doctora yo quiero responder a la primera pregunta y la de las residencias yo creo que es más pertinente si a usted no le importa que se la responda la doctora Poyano bien con respecto a qué porcentaje de participantes eran contagiosos quiero decir que esto no se puede responder con un test de anticuerpos con ninguno porque los test de anticuerpos no permiten no permiten saber si el paciente el participante en este caso es o no contagioso lo único que nos permiten saber es que en un momento dado a lo largo de su evolución ha tenido contacto con el virus ha tenido una infección que puede ser sintomática o asintomática y su cuerpo ha reaccionado generando anticuerpos pero no podemos saber con los anticuerpos si es en ese momento contagioso o no para eso y a nivel individual lo que tienen que hacer los participantes es seguir las recomendaciones que en este momento ya están dentro de esta estrategia de diagnóstico actualizada y reforzada en la cual esto ya es una realidad si un paciente tiene síntomas y tiene los criterios desde el punto de vista clínico se debe de hacer una PCR porque es la PCR la prueba que permite identificar si un paciente un ciudadano tiene el virus en ese momento y es lo que permite determinar que es o no contagioso solamente de esta manera se puede determinar en ningún caso con test de anticuerpos de forma aislada Sí yo añadiría que la única información que tenemos en el estudio disponible es si las personas tenían síntomas en las dos últimas semanas y teniendo en cuenta los síntomas por los que hemos preguntado y la definición que hemos usado nosotros mismos para definir un posible caso porque sin diagnóstico esto no es definitivo pues tendríamos personas que han tenido síntomas en las dos semanas anteriores al reclutamiento es decir al momento en el que les hacemos la encuesta ese porcentaje es de un 3,9% esto no significa que esas personas sean contagiosas porque la fase de contagiosidad como ustedes saben empieza dos días antes de los síntomas y sigue durante la primera semana es variable pero más o menos esas son las fases en las que la probabilidad de contagiar es mayor y respecto a la residencia no recuerdo la pregunta perdón si podíamos sacar alguna conclusión respecto al grado de inmunidad de las residencias de mayores no podemos sacar conclusiones respecto a las residencias de mayores porque este estudio está diseñado para hogares en población general es muy relevante hacer estudios específicos en residencias en personal que vive internado y de hecho me consta que hay comunidades autónomas que están llevando a cabo este tipo de estudios nosotros nos estamos dirigiendo a hogares o sea a domicilios normales gracias respecto a la pregunta que me ha dirigido a mí Rocío sobre las rebajas mira hay que evitar las aglomeraciones hay que evitarlas y en ese sentido puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar las aglomeraciones no están permitidas es así de claro y contundente la respuesta online las rebajas online las ofertas online pueden estar permitidas pero todo aquello que provoque aglomeraciones físicas no está permitido las rebajas pueden suscitar estas aglomeraciones y no están permitidas pregunta ahora tribuna de Castilla y León adelante Hola buenas tardes soy Félix Oliva de Tribuna Grupo de Castilla y León mis preguntas van para el ministro Salvador Illa en primer lugar quería saber si seguramente a estas alturas ya tendrán muchas propuestas de comunidades para la desescalada si estos resultados aunque sean preliminares van a pesar o van a tener alguna influencia en las decisiones que se tomen también quería saber si dada que hay una gran diferencia entre las comunidades y provincias con más casos y las que menos temen que eso pueda tener consecuencias a nivel social y económico por la simetría que supone y por último quisiera preguntarle si dentro de las propuestas que tienen cuál cree que es la actitud más acertada o razonable la de pedir salidas sin límite o ser más conservadores como ha sido la Junta de Castilla y León muchas gracias muchas gracias Félix por sus tres cuestiones bueno los resultados preliminares que hemos conocido hoy son un dato más que está a disposición de las comunidades autónomas de hecho ellas han sido parte sustancial este estudio es tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia y es un dato más a tener en cuenta las propuestas de progresión de fase y la evaluación conjunta que hacemos en el marco de la cogobernanza con las comunidades autónomas se basa en los criterios que explicamos de capacidad asistencial epidemiológicos de capacidad de detección precoz que es un elemento muy 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 relevante por lo que nos trasladan los expertos a la hora de valorar la posibilidad de progresar de fase este es un elemento más que nos da una foto de cómo se ha extendido la epidemia por España y en las distintas unidades territoriales y llega de forma robusta tal como han contado los directores ejecutivos y la doctora científica de este estudio a nivel de provincia de unidad territorial provincia es un elemento más que por otra parte no está muy lejos de lo que ya podíamos intuir con los datos epidemiológicos que cada día presenta el doctor Simón y que se hacen públicos en la web del ministerio con los informes con los informes diarios la variabilidad territorial a la que usted hacía mención yo creo que confirma que el planteamiento de una desescalada asimétrica y flexible es correcto y en ese sentido yo creo que es una medida casi que diría de sentido común es decir no tenemos que forzar el ritmo o que marcar el ritmo de las escaladas por aquellos en que en peor situación epidemiológica están sino que si hay territorios como hemos visto por poner un ejemplo cuatro islas la graciosa el río de la Gomera y la informe entera que pudieron una semana antes que muchos otros territorios progresar a fase 1 pues porque tenían una situación epidemiológica y unas características muy determinadas esto yo creo que es lo sensato y así se hizo el planteamiento del plan de transición a la nueva normalidad del plan de desescalado yo creo que los resultados que hemos conocido hoy me parece que confirman que este es el camino correcto y en el vamos a asistir y respecto a las propuestas pues hemos recibido propuestas de muchas comunidades autónomas aquellas que han progresado a fase 1 pues no porque tienen que el periodo de permanencia en una determinada fase es de 14 días que es el periodo que nos permite evaluar si ha habido consecuencias en la evaluación de la epidemia con las nuevas medidas que se han puesto en funcionamiento yo he de decir que todas las comunidades autónomas los responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas observo un rigor y una actitud de prudencia que yo quiero subrayar una vez más y por tanto es coincidente con el planteamiento que hace el gobierno de España en el Ministerio de Sanidad y así lo vamos a seguir haciendo porque son decisiones las decisiones que se toman no son decisiones de blanco o negro no son decisiones cuantitativas de pasar un checklist son decisiones muy complejas en las que hay que tener en cuenta muchos factores en las que hay que valorar muchas cuestiones y por eso lo hacemos conjuntamente primero a nivel técnico después de unas reuniones bilaterales están planteadas esta tarde algunas de ellas mañana un conjunto también importante y yo no quiero anticipar nada respecto a ninguna propuesta recibida ni respecto a ninguna decisión de las que podamos plantear pues porque con sinceridad no he podido ver todavía ni escuchar el parecer de los técnicos tanto de la comunidad autónoma proponente como del Ministerio de Sanidad Ministros pues finalizamos con un último planteamiento que nos llega a la Secretaría de Estado de Comunicación por distintas vías de distintos medios y periodistas y es si estos datos que se acaban de ofrecer pueden ser extrapolados sobre el conjunto de la población española y cómo incidiría también eso en el cálculo de la tasa de letalidad o mortalidad yo creo que esto la doctora Ioti quizás puede responder o la doctora Pollan Sí yo voy a dar una primera respuesta pero al hablar de extrapolación a nivel poblacional efectivamente tenemos aquí una epidemióloga creo que es mucho mejor que responda a ella efectivamente cuando hablamos de representatividad de la muestra estamos hablando de esto de la capacidad que tenemos de representar con estos datos a la población española y por tanto de hacer esa extrapolación siempre que se hace una extrapolación no es un número seguro no son datos de pacientes confirmados pero sí nos podemos hacer una idea del porcentaje de la población esto es la prevalencia el porcentaje de la población para 47 millones de habitantes que ha estado en contacto con el virus que ha podido tener una infección y que ha desarrollado anticuerpos yo simplemente añadir que en grandes números creo que el estudio permite extrapolar pero tenemos que hacer un análisis mucho más preciso de la no respuesta es decir si la no respuesta no es aleatoria y en la mayor parte de los estudios ocurre así es decir si hay determinados sectores sociales o determinados territorios geográficos donde la respuesta ha sido menor hay técnicas para corregir este tipo de no respuesta en este momento vamos a disponer gracias a la colaboración con el INE de una serie de indicadores de nuestros participantes para conocer por ejemplo si aquellas personas que tienen un nivel cultural mayor tienen mayor participación y etcétera y con las limitaciones que tiene un estudio que no incluye al global de la población estamos bastante seguros de que nuestros resultados son generalizables muchas gracias al ministro de sanidad Salvadorilla ministro de ciencia e innovación Pedro Duque y a los responsables sanitarios epidemiólogos que han presentado los resultados de esta primera fase del estudio de seroprevalencia buenas tardes buenas tardes gracias